Crecer bajo la mirada burlesca y analfabeta de su propio entorno ha sido el castigo impuesto. Un mal que se confabula con el tiempo para arruinar los sueños de una familia que solo genera pobreza. Orfelina, deformada por la indiferencia, iluminando el camino, este domingo a las 10 de la noche por Telefuturo, Canal 23. ¡Gracias!